Hola, soy 1, 2, 3. Bueno, Iván, qué bonito es ganar. Se había puesto todo muy complicado. Incluso desde fuera parecía que no había capacidad de reacción. ¿Habéis tenido paciencia? ¿Lo habéis buscado? Sin haber hecho un buen partido, que además no había buenas sensaciones. Y al final ha llegado, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, los primeros minutos creo que no han sido los mejores. No es lo que nosotros queremos reflejar en el campo. Pero bueno, hemos sabido darle la vuelta al resultado, que creo que es muy difícil y más en este campo, como es Tenerife. Después del viaje, el hacerte un poco al clima es difícil. Pero bueno, creo que es importante para nosotros y creo que tenemos que sacar un refuerzo positivo. ¿Cómo estaba el vestuario? ¿Por cómo ha llegado también la victoria, que ha sido un poco épica, como estabais ahí dentro, no? Sí, sí, desde luego, desde luego. El ganar en los últimos minutos también nos ha tocado perder en algún partido. Así que, bueno, obviamente eufóricos. Después de encajar ese segundo gol en la segunda parte, que creo que ha sido un pequeño jarro de agua fría, pero creo que hemos sabido levantarnos y hemos conseguido dar a la vuelta al partido. Llevabas buscando en este rol de revulsivo, en la segunda parte, con menos minutos que a lo mejor el resto de delanteros, pero Llevabas buscando el gol, había aceptado muy cerca. En este partido también te ha sacado una salvia increíble, pero al final ha llegado y además golazo, como marcan los calones en un remate de cabeza, contento por haber alguien con la salata también, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. Siempre lo he dicho, ¿no? Ese es el rol del delantero, ¿no? El meter goles. Muy contento porque al final ha llegado y, bueno, obviamente la alegría de todo el vestuario porque hemos conseguido ganar el partido. Oye, lo que es la categoría. Si hubiera perdido o no se hubiera ganado, a lo mejor con el empate incluso, ya encajas unos resultados, aunque el equipo sigue arriba, pero con la victoria. Empieza la jornada 9 en ascenso directo, en segunda posición de la tabla. La categoría está así, pero el Real Zaragoza un poco en esa lucha de partido a partido también se mantiene en esa zona alta, ¿no? Sí, hay que saber tener la cabeza fría, ¿no? Creo que, como tú dices, la segunda división es así. Puedes ganar contra el último, contra el primero. Puedes perder contra el último, contra el primero, ¿no? Entonces creo que nos sirve para volver a ganar y, bueno, volver a esa senda de victorias que creo que es lo que queremos todos. Hay gente, porque si no lo trasladamos a vosotros, pues también dicen que a lo mejor se ir de más hablando que habla de autocrítica. Lo que pasa es que, bueno, me imagino que ya habrá días para hacer autocrítica, aunque sí que es cierto que hay que anotar cosas en la libreta, porque esto es una cuestión también de seguir mejorando. Obviamente, todos los partidos hay que hacer autocrítica, tanto en los que sale bien como en los que sale mal, ¿no? Los que juegas bien o juegas mal. Entonces creo que tenemos que hacer autocrítica, pero también, obviamente, aprovechar y disfrutar del momento que hemos vuelto a la victoria, que es muy importante.